Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Bueno chicos, hemos matado ya a los hijos de... bueno, a uno de los hijos de... tranquilízate, hombre De... lo diré, de Thor Y tenemos que continuar Vamos a ver, ahí se puede hacer algo Vale Ahora es saber cómo se baja Cómo bajamos, o sea, acabo de subir ahora mismo, será por aquí a lo mejor Pues sí Vale, aquí hay... sellos Que a saber dónde están A ver, vamos a buscar así un poquito por encima Mira, ahí hay uno Un sello Y el resto supongo que habrá que subir bastante Así que vamos a ir a por el cofre que hemos abierto ahora mismo Vamos a cogerlo Perfecto Perfecto Y vamos para arriba Otra vez, pero para arriba del todo Vale No puedo ir más para arriba Aquí para allá entonces Ah, vale, vale, vale Hay que hacer esto, vale Eh, busca el punto de unión Con L, pulsa R Sí, señor Ay Casi Debe ser dos, yo creo, ¿no? Ay Ahí estamos Vale Pues ya está Podemos abrir la puerta Vamos para allá Vale Vale Aquí necesitamos una piedra Así que vamos por aquí Y aquí tenemos esto Perfecto Para el cofre de aquí A ver Perfecto Vale Vamos a abrir este cofre Vale Y nada Vamos a continuar a por la piedra azul Tan, 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 tan Eh, aquí hemos dicho que no Ya estaba el rojo Vale Pues abrimos la puerta, ¿no? Mirad Otra vez en la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué lugar es este? Los pescadores traían aquí la pesca Y usaban ese artilugio Para llevar una parte directamente A la cocina principal del Yarn El resto se clasificaba Y se vendía Hay una salida bajo el vulgar Buscad un paso Vale A ver Vamos a ver ¿No habrá un barco por aquí, verdad? No Vale, míralo A ver, ¿esto qué hace? Vale Mira, hay una cadena Para luego no tener que hacer todo esto Eh Vale Sí, pero no me deja sacar el hacha Vale, de hecho es que no lo tengo Normal que no me deje sacarlo Ahí estamos Y ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí hay una antorcha Por aquí no podré subir, ¿verdad? Vale, creo que es por el otro lado A ver Por aquí Vale Tengo que traer al niño O sea, tengo que bajar el carrito otra vez Súbete ¿Estás? Estará, ¿no? Sí, vale, vale Está, está, está Madre mía, el niño va a morir, tío Tiene una, dos Bajará Muy bien Vale No sé para qué quiero entonces Lo de Congelar eso En plan de si O sea, a lo mejor ahora tiene algún sentido Pero no sé Ajá Vale, pues tenemos que ir para allá Vale Un cofre aquí Perfecto Y Vamos a saltar Vamos a saltar Supongo, ¿no? Exacto Aquí hay una cadena Para saltar Para ir directamente a este lado Vale Y Vamos por aquí Y es por aquí Vale Pues ya estamos Vamos a romper esto Guay Pues venga Vamos a abrir esta puerta A ver Aquí Y aquí No Aquí Vale Parece que siempre hay que hacer dos agujeros Yo pensaba que estaba todo el rato fallando Pero no Parece que es así Uy, esa cadena está bajada Aquí ya hemos pasado Bajo la palma otra vez Ya casi estamos Pues venga, vamos Todo lo que hemos hecho Es calar un gigante muerto Subirnos a un martillo gigante que caía Luchar contra dioses malos ¿Qué habría dicho madre? Que has hecho un largo viaje Gracias Ah, mira, una puerta Vuelve al lago de los nueve Vale Vamos a coger la barca Venga ¿Dónde estaba la barca? Ah, que no hay barca Pues tengo que coger esto entonces ¿No? A ver si hay barca Vale, si hay barca Estoy ciego Es que prefiero ir en barca, eh La tierra de los gigantes ¿No la conoces? Pues no Pero la serpiente mencionó Que los gigantes le confiaron el secreto a tiempo ¿Tirno está muerto? Sí Pero la cámara oculta está muy a mano Las puertas están bajo el templo Sumergidas en el lago durante generaciones Hasta que la serpiente se movió Allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim También podríamos explorar un poco más Ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover Sería una pena desperdiciar la barca Ya veremos, chico Vale, pues... Te dan las opciones En plan de... Puedes ir directamente a por la runa O puedes explorar un poquito Estabas contándome una historia ¿Qué me decías de la larga guerra? Había que hacer algo Y por fin el consejero más brillante de Odín Decidió buscar un camino más civilizado Decidió negociar la paz entre los dioses Costó convencerle Pero al final Odín accedió a casarse con su enemiga mortal Cierta diosa Banir Legendaria no solo por su belleza Sino también por su habilidad con la magia Banir Que Odín siempre había querido dominar ¿Pero ella se casó con Odín? ¿Qué ganaba ella a cambio? Fue un sacrificio para proteger a su gente Un acto de amor altruista Es cierto que se merecía más de lo que se llevó Pero la historia no acaba ahí Vale, cuéntala Parece que no No nos va a contar cómo continúa la historia En fin Yo voy a ir directamente aquí Ya investigaré lo de los nueve lagos Yo solo Sin grabar Vale A ver Pum Y pum Perfecto ¿Eh? ¿Hay más? Vale Ahí estamos Vale No puedo creer que estemos en la cámara de Tyr Vale Pues estamos en el interior del puente de Tyr Otro más de esos Pues léelo, ¿no? Es Tyr Pero Falta el panel central Oye Pensaba que Tyr era un dios No un gigante Sí Pero todos le querían Incluso los gigantes Fue el único al que concedieron el don de su visión especial Aparte de mí Eh ¿Habrán dejado los gigantes un tríptico sobre mí también? A ver Lee esta palabra O haz algo, niño Arena o algo Adelante Pues Ven y mira Te voy a enseñar cómo se lee esto Eso no es necesario Me has enseñado mucho Deja que yo te enseñe algo Venga, va Atreus Venga Sabes hablarlo No será tan difícil leerlo Yo ya sé leer, chico Pero no esta lengua Ya tienes la mitad hecha Bueno Las runas representan cosas distintas Dioses Animales Y otras Espera Oh, voy muy rápido Lo siento Yo No es eso No hueles a algo Es cierto Huele a ¿A qué? Lluvia Lo arruinaste de todo Yo gané ese maldito martillo Pero Todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está Seré el hazme reír Pero si te mato Nadie se reirá de ley No Toma Reintercede Si tú eres tonto ¿Se lo debes a tu madre o a tu madre? Es estúpida y fea Cállate Tú no sabes nada Sobre mi madre Eso es cierto Pero a ti voy a conocerte muy bien Porque vas a ser mi nuevo hermano Y eso será en cuanto más te asuparé Vaya Parece que lo he roto Vamos, vamos Esto no ha acabado Se ha puesto como en llamas O sea que también te entra algo a lo rollo Kratos Con la ira de La ira espartana Vamos Vale No puedo correr No entiendo por qué Porque en teoría tiramos prisa Pero bueno A ver Vamos a ver Imagino que habrá un barco por aquí cerca ¿No? Míralo Ahí estamos Vale, perfecto A ver Date prisa Kratos Vamos 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 Vale Vale Vaya cara tiene Chaval A ver ¿Para dónde había que ir? Que no me acuerdo ahora mismo Derecha No Izquierda Vaya Vale Está todo como con ceniza ¿No? Antes no había esto O antes si lo había Y me estoy ahora rayando Por la escena que acabamos de ver No sé No me acuerdo Cueva de la bruja Vale Vale El ojo de Odín está sobre ti hermano Y más desde que decidiste matar a los suyos Pero no podrá verte en el bosque de Freya Es lo mejor que podemos hacer Si alguien puede curarlo Es seña ¿Qué le está pasando? He visto que en los mortales Los conflictos mentales Se expresan como afecciones físicas Y nunca lo vi En un dios Pero en un dios Que se cree mortal Solo puede imaginar Ya casi estamos Vale A ver Es que Arteus Creo que no sabe Que su padre Es un semidios No estoy seguro Pero me parece que no Vamos No estoy seguro O sea No No lo sabe Porque antes En un capítulo anterior Lo hablan ¿Sabes? O sea Lo hablan Me parece que con la cabeza O con O con algún enemigo No me acuerdo con quién lo habló Pero que Saben que Arteus No sabe que es un semidios Alguien llamó a la serpiente Alguien llamó a la serpiente Vale Vale Vamos Vamos A ver A ver ¿Por dónde era? Vamos Radar Aparece La fiebre aumenta Está temblando Es grave Hay que apresurarse Venga apresurate De hecho Chico Que puedes correr ¿Sabes? Vamos Esta es la puerta Vale Vamos 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 Freya Abre la puerta Te necesitamos Es que no me oyes Es urgente Sigo siendo una diosa Vete de aquí El chico está enfermo Freya Ayúdalo Adelante Esta no es una enfermedad corriente Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Yo le he hecho esto ¿Le ayudarás? Por supuesto Hay un ingrediente Que solo puede encontrarse En Helgai El guardián del puente De los condenados Quiero su corazón Hel El reino de los muertos ¿Lo conoces? Este no Es una tierra Con un frío inclemente En ella Los fuegos no arden Y ni siquiera La magia De los nueve reinos Podría crear una llama En cuanto a los muertos Tu hacha helada Tu hacha helada será inútil Necesitarás otra cosa Tengo que volver a casa Y destapar un pasado Que juré No desenterrar No importa quién fueras antes Este niño no es tu pasado Es tu hijo Y ahora necesita a su padre Esta runa abre el puente a Helgai Cuando estés allí No debes cruzar el puente De los condenados Bajo ninguna circunstancia No hay vuelta atrás ¿Entendido? Chico Gemini Apresúrate En el jardín hay un sendero Que lleva a mi barca Úsala Vuelve a casa A tu pasado Haz lo que necesites hacer Pero debes traerme El corazón del guardián Y tu hijo vivirá Ahora Freya La última vez que hablamos Estuve No Haces muy bien En desconfiar de un dios No tienes por qué explicarte A mí no No por eso Lo mantendré a salvo Es una promesa de madre Pues nada chicos Vámonos Tenía que ser en Helgai ¿Estás bien hermano? Haré lo que sea necesario Déjame Movida Eso es Thor ¿Eh? ¿O no? Madre mía Tuve la pena Que vivimos a Kratos así O sea En esta En esta entrega Me refiero Tan 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 rayado Y Ahora ¡No! ¡No! ¡Atenea! ¡Atenea! ¡Sal de mi cabeza! ¡Atenea! ¡Madre mía, chicos! Aquí va a haber... ...movida grande, yo creo. Vea cómo está el ambiente, chaval. Está todo rojo. Con mazo de... ...de polvo y de... ...como de ceniza, parece. Y el barco es que muera un pegote, en realidad, eh. Todo lleno de hojas. No sé, es como muy... ...como... no se mola. Me parece chulo, que está chulo, la verdad. No puedo hacer nada, eh. Solo puedo girar un poquito la cámara, ¿vale? Para que sepáis que no puedo hacer nada, que solo estoy... Estos movimientos de cámara son lo único que puedo hacer. No puedo ni saltar... ...bueno, obviamente saltarlo, pero no puedo... ...girar el barco ni nada. Estoy esperando el que aparezca... ¡Uh! ¿He visto a alguien ahí? Sí, hay alguien ahí. ¿Había alguien a la derecha? O estoy alucinando o he visto a alguien a la derecha, pero bueno. Yo creo que esta escena es así porque está volviendo al pasado. O sea, tiene que volver a recuperar todo lo del pasado para salvar a su hijo. Y por eso está en plan rojo, ¿no? Vale, esto era puños, es verdad, no me acordaba. ¿Vale? A ver... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Cuidado a la derecha! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, perfecto! ¡Por cierto, está en mi casa! ¡Vamos! ¡Fuera, venga! ¡Vale, muerto, venga! Vale, perfecto Vale, muerto Sí señor, vale Quedan dos solo Vale, bien Te voy a dar la puesta antes de cojones, ¿sabes? Vale Y muerto, perfecto No, ¿hay más? ¿En serio? Vale, vamos, vamos, vamos Vale Venga, muerto Vale Muerto, venga Va, siguiente Ya está, ¿no? Vale, perfecto Vamos a entrar a casa Yo espero que saque las armas de los anteriores Wolf of War Por eso ha dicho la vuelta al pasado, ¿no? Y además le han dicho que esta arma no va a funcionar y tal Yo espero que sea eso Vale Suena metálico eso, ¿eh? Ah, miradás Madre mía, chaval Puedes esconderte eternamente, Espartano Puedes poner toda la distancia que se te antoje entre la verdad y tú Eso no cambiará nada Puedes fingir ser todo lo que no eres Maestro Marido Padre Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar No puedes cambiar Siempre seguirás siendo un monstruo Lo sé Pero ahora ya no soy tu monstruo Estaba clarísimo que iba a venir una super horda ahora y les voy a robar y matar a todos Veamos que hacen esas espadas Vamos, chavales Las armas Buah Dios Buah Iba a hacer el ataque de las runas Pero claro, lógicamente estas armas no tienen runas Vale Cuidado atrás Vamos Vamos Vale, que buena Vamos Vamos, chavales Madre mía, tú A ver, vamos a ver si he utilizado las armas Me piso la cabeza Vale, nada Vale, bien Madre mía, chaval Ay Pegamos Vamos, chaval Madre mía, tú como revientamos, tío Y está muertísimo ya Perfecto Hola, viejas amigas Madre mía, chicos Madre mía, chicos Las espadas Madre mía Madre mía Qué guapo Qué guapo Vamos a coger esto antes de irnos Aunque tenga toda la vida, pero bueno A ver Vamos por allá Vámonos Vale Y a ver Tenemos que irnos a... ¿A dónde era, tío? ¿Aquí? ¿Puede ser? No sé yo ¿Dónde era, tío? No me acuerdo Será aquí, ¿no? Supongo No No Me he llogado No, me he ido a otro sitio Me he llogado Me he llogado Me he llogado Bueno, estoy bastante seguro de que antes no hablabas conmigo ¿Hay algo que quieras sacar de dentro, hermano? Que sepas que no tengo igual guardando confidencias Bueno Bueno, ya sabes dónde estoy Y, por cierto, ya he adivinado que eres griego Atenea Eso se delató Vale Eh... Venga, vamos a seguir Madre mía, que... Cómo gira la historia, ¿eh? Que estábamos a puntito de llegar al principio a la montaña Para echar las cenizas Y se acababa el juego Obviamente no se podía acabar Lógicamente, ¿vale? Pero... Madre mía, qué giro se ha dado No me esperaba esto, la verdad Y... La puerta tiene que aparecer por aquí, ya, en breves Aquí está Ahí ¿Qué? ¡Eh! ¡Apestas a magia extranjera! Por los bajos de la abuela ¿Qué son esas? Nunca he visto nada igual ¿Serán herencia familiar? No... Y nunca lo serán Hijo... Mi hermano y yo creamos mi Olnir para el gran idiota Sé lo que es la calidad Y estas... Son muy especiales Eh... ¿Y tu zurullito? Está enfermo Está enfermo No... ¿Qué ha pasado? ¿Aesir? No... La culpa es mía Y es mi responsabilidad arreglarlo Ah... Sí... Todos debemos asumir responsabilidades a veces ¿Eh? ¿Cómo puedo ayudarlo? Puedo hacer cosas Si quieres puedo seguiros No... Tu trabajo aquí... Es suficiente Está bien ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos ¿A Helheim? Mierda... Esto es serio Vale... A ver si podemos mejorar las armas Te estoy vigilando Espadas del caos Llama del caos, vale... No, no podemos mejorarlas Voy a echar Leviathan tampoco Eh... No creo que podamos mejorar nada Porque hemos mejorado todo Relativamente hace... Mira, el mango sí que podemos mejorarlo No, pero este no lo tengo equipado Eh... Y este tampoco lo tengo equipado Pues... A ver... Vale... Vale... A ver... Piedra de resolución de Perseker Piedra de resolución de Perseker Piedra de resolución de Perseker Con la ira completa Pulsa con... Vale... Y los recursos... Eh... Vale... Vale... Y vale... Y... Vámonos... Chicos... Ahí acabamos... Vale... Eh... Uh... Hay piedras de colores... No me había fijado antes... No sé si estaban tan bien antes... Ahora que Freya te ha dado la runa para viajar a Helheim... Estará desbloqueada en la mesa... Vale... Y las runas es una mega, tío... Eh... Helheim... Vale... No... Helheim... Vamos para allá... Por seguido... Lo estamos logrando... Vale... A ver... Estas espadas las usaré para luchar contra gente que no le haga daño al hacha... Y al hacha lo lucharé como más... De forma más... Eh... Constante... Porque es el que tengo más nivel, ¿sabes? Entonces... Eh... Lo voy a usar para... Lo voy a usar eso... Lo voy a usar más el hacha que las espadas... A la hora que todos los enemigos que hayan en este sitio... Sean como de hielo... Y mi hacha no les haga daño a ninguno... Vale... Vale... Vamos para allá... Vea, aquí está la piedra... Y vámonos... Muy bien... Y estará aquí en el pago, ¿no? Yo te vigilo la espalda... Qué cabrón... Están todos los lados del bombero este, tío... Aprovecho este momento para decirte que lo que vas a hacer, este loco... Y el mismo día aguantaría este frío... Así que espero que las espadas funcionen... Vale... A ver... Vamos a ver... Para dónde vamos... Reto... Vamos... Vamos... Vale... 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 Venga... Sí... Sigue... Sigue... Vale... Vale... Cuidado... 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 Vale... Venga... Usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de jet que bloquea el camino... ¡Anda leche! ¡Anda leche! Vale... Pues ya sabemos cómo hay que quitar estos arbustos... Ataque reúnico ligero... Míralo... Eh... Vamos a verlo en el menú y me lo voy a meter... Eh... Equipar... Habilidades con las espadas Que las podemos comprar ahora A ver Esto ya está comprado A ver Vale, para potenciar La espada de calcio y casa de acampado de golpe Vale, vamos a comprar esto Apunte pulso de agrado Para realizar un potente ataque Uy, este es muy bueno Vale Esto también Pulsa R1 al correr Vale, parece que tardo por testajos Vale Vale, el mapa está aquí Y quería ver un momento Las armas Vale, no tengo obviamente runas Queremos probar un momento, a ver Que guapo Vale, pues venga, vamos Una de las muchas razones Por las que regresamos A por las espadas Perfecto Vale Vale, mira Que bichos más raros Tío Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ese combo de R1 Vale Venga, venid ¿Dónde estás? ¿Se ha pirado? ¿Se ha caído en serio solo? Ahí sí Madre mía Ahora sí ¿Puedo hacer esto? Rollo lanzar el hacha ¿Sí? Qué guapo Ostras Estoy súper setado ahora, eh Si lo manejo bien Yo creo que eso va a ser Lo más complicado Vale Vale, bien, bien ¿Qué dices tú? Me cago en la leche Me ha cogido Ahí, ahí, ahí Vale, bien Bien, bien, bien Bien, bien Esto va mal Aquí solo debería haber muertos Recientes Hay demasiados La puerta debe de estar cerrada Y si lo está Será cierto El infierno está lleno Sin las Valkirias Para seleccionarnos Helm está sobrepasado Vale Vale, pues Vamos a avanzar Venga No hay otra cosa que hacer ¿Qué es esto? No sé Venga, vamos a la puerta Cerrado ¿Ahora qué? Pues A ver No entiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué se me pone rojo? No sé ¿Qué hay que hacer aquí? O sea Se pone rojo esto Pero no sé Muy bien ¿Por qué? Porque el disparo Le doy al cuadrado Obviamente el cuadrado No porque está Mejor no está Pero Vale, a ver Aquí hay algo Para poder pasar Vamos a ver A ver A ver A lo mejor se puede rodear Pero vamos a ir Un poco absurdo ¿No? Vale Vale Pues sí Se puede rodear Vamos para allá Uh, ahí yo empago ¿Eh? Cuidado Vale Ya puedes andar Normal, eh Tranquilo ¿Qué se hace? Ahí Mira, mira Míralo Míralo Madre mía What the fuck Ah, coño Que saca el hacha Tú Vamos a ver Ay, me cago en el hacha Venga Ahí Vamos a ver A ver Si tengo que hacer esto Ya sé Y tú Y tú vas a morir Ya porque es muy pesado Compañero Vale Y vale Venga, ya está Vale, perfecto Vamos a coger Vamos a coger la vida Esta Y el cofre Este Antes de irnos Para arriba Vale Y vale Y bueno chicos Vamos a dejar este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós